Téngame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como dos me debes Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Vienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Te llevé a tener También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Sé No sé qué hacer No sé qué hacer Tú por aquí Tú por aquí O por allá Ténganme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como zoas me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí O por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Sé No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí O por allá Tienes que entender 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 Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como dos me debes Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso que Pues te amo Pues te amo bebé Te llevé Te llevé a tener También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Tú por aquí Por allá Que no me escogió de cartier Más Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso que Pues te amo bebé Te llevé a Canel También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tengo mi paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré Bebé Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé Te llevé a Canel También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí O por allá Tienes paciencia A ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Vamos a hacerme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya Nunca y acabar Nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí O por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También es cojo de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Tienes que hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores Que no se arreglan Ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí O por allá Tienes que hacer Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como zoas me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida Olvida ya Nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí O por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé Te llevé a tener También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan Ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí O por allá Tienes que ver Tengame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Ténganme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como zoas me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso que Pues te amo No bebé Te llevé a Canel También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Tienes que contagio por allá Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso que Pues te amo bebé Te llevé a tener También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También se va a poder También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Sé No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Ténganme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También se va a poder También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a Canel También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día Para un día Nunca ya volver No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Ténganme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá No queremos ir a la ¡Suscríbete! 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 Reconocer una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Ténganme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como soas me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También me escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Ténganme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como dos me debes Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Tú por aquí Tú por aquí O por allá Tienes que iré 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me muero por ver tus ojos al volver, tu piel recorrer, famoso hazme beber, algo bien, más que bien. No se va a poder, por más que lo intenté, te tocó perder, olvida ya el ayer, hace un mes. También te quería ver. Tienes que entender, no queremos reconocer, una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya. Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá. Te recordaré, por siempre en mi vida bebé, y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver. Y eso qué, pues te amo bebé. Te llevé a Chanel, también es Coquio de Cartier, y un día se me fue, para un día nunca ya volver, se me fue. No sé qué hacer. Tienes que entender, tienes que entender, no queremos reconocer, una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya. Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá. Téngame paciencia, hombre. Téngame paciencia, hombre. Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como zoas me bebé Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Te recordaré Por siempre Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso que Pues te amo bebé Tienes que entender Tienes que entender No queremos No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Tú por allá Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como zoas me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí O por allá No queremos ver No quiero ver Como hacia el atlete Que buena No queremos ver Y no queremos ver No queremos ver Gracias por ver el video. 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 No se arreglan ya. Cuento de nunca y acabar. Vamos a aceptar. No se arreglar. 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 Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Ay, 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 ay